Se presenta Rodríguez Olivia No te quieres triste No te quieres triste No te quieres triste te quieres triste Bay, para acá Segunda es tattoos y y y y y y y No te quiero y me en cuenta de que te asustó No te quieres enterar Y cuando te quiero y me he quedado Y vendrás de venirme y de adamir Y vendrás todo su tiempo a sufrirme Se es tu chima, te quiero y me he quedado Y si quieres y me he quedado ¡Gracias!